Muy contento, muy contento por ese campeonato obtenido el año pasado y como tú lo acabas de decir, es una labor de equipo que yo considero que este campeonato es lógico, es de todos los que trabajamos en la organización de tomateros de Culiacán y como te acabo de decir, muy contento de haber conseguido este logro y que me hayan dado el nombramiento de gerente del año. Sí, como lo acabas de decir, todo empezó desde el año pasado que estuvimos visitando los campos de entrenamiento de grandes ligas para empezar esas relaciones con gerentes generales, los directores deportivos de las organizaciones de grandes ligas y desde el año pasado nos fue muy bien todavía este año volvimos a hacer lo mismo, lógico, para mantener esas relaciones las cuales ya han ido creciendo porque el año pasado fuimos nada más a los entrenamientos en Arizona este año alcanzamos a ver a algunos equipos de la Florida y igual nos han recibido muy bien, ven ellos que Tomateros de Culiacán es una organización seria, que estamos haciendo las cosas bien y queremos darle continuidad a eso para que siga habiendo esa buena relación entre tomateros y las organizaciones de grandes ligas. Sí, claro, esa fue una muy buena sorpresa para mí ahora que anduve por Florida encontrarme con Jorge, Jorge Belandia, habíamos jugado juntos y fuimos, pues anduvimos en el medio ahí en Estados Unidos jugando en contra y ahora él es asistente, el gerente general en grandes ligas entonces tiene un puesto, se puede decir, muy importante y así como él también, así hay otra gente con las cuales jugué en Estados Unidos, hay coaches que también ya tienen puestos importantes en otras organizaciones y eso nos ha ayudado mucho, que nos ha abierto mucho a las puertas con esas organizaciones y que sobre todo esa buena relación siga mejorando. Sí, es lo que, mira, nosotros lo único que queremos es que el pelotero se preocupe en jugar pelota que no se preocupe de nada más, nosotros tratamos de resolverle sus problemas o cualquier duda que tengan, inmediatamente pues abordamos el tema y que ellos se sientan cómodos, se sientan como en casa, porque uno lo entiende uno fue jugador y sabe lo que es ir a otro país y no nada más por ser extranjero también a los nacionales, yo te hablo en general, a todo el mundo los tratamos igual. Mira, en Arizona estuvimos con Manny Bañuelos, que son los Dodgers Aliso Lis con los Cubs, Sebastián Elizalde, que está con Cincinnati Anthony Vázquez con los Diamondbacks, está también Arredondo, que está con Texas en Florida estuvimos con Meneses, Philadelphia, está Francisco Ríos con Toronto y está McBroom con los Yankees de Nueva York. Sí, seguimos pues haciendo ejercicios, porque no sabemos realmente pues qué equipos son los que van a estar en las finales del segundo torneo de la liga de verano de verano allá de la liga mexicana de béisbol de verano, todavía te digo son pruebas que estamos haciendo con diferentes ejercicios de cómo vamos a iniciar los entrenamientos, con quién vamos a poder contar, ya ves que este año se aumentó a 12 extranjeros, entonces pues tenemos una tarea bastante buena que hacer. Sí, eso nos ayudó mucho, que nuestra banca a la hora que se le dio la oportunidad hizo el trabajo, eso demuestra que tenemos jugadores de muy buen nivel, eso fue parte fundamental también del campeonato del año pasado, puesto que tuvimos tantas lesiones el año pasado, más de 30 y tantas lesiones, entonces no es fácil, no creo que para cualquier organización sea fácil aguantar todo eso, pero afortunadamente nuestros jugadores supieron dar la cara y sacaron el trabajo. Pues mira, pues lo que es el cuerpo técnico, aquí los esperamos de nuevo, ya con ansias de que se acerquen esas fechas de los entrenamientos y sobre todo de la temporada, los esperamos con los brazos abiertos y ojalá y sea otra buena temporada para todos nosotros y a la afición, pues más que nada agradecerles por ese apoyo que siempre nos han dado y esperemos seguirles dando esas alegrías que son los campeonatos y esperemos otra vez contar con ellas esta temporada.